En otras cosas, habitantes de San Pablo, Jochimewacán, pudieron sacar algunas pertenencias de sus casas tras la explosión del domingo, la explosión de gas, una fuga de gas. El gobierno estatal les permitió acceso solo a los propietarios de casas que no colapsaron. Sacaron o que no colapsaron completamente, sacaron refrigeradores, pantallas, ahí está, lo que se llevaron, todo lo que pudiera seguir funcionando y lo que lograron rescatar tras la explosión, aunque hubo quienes no pudieron rescatar nada. Nada, ni siquiera un calcetín, nada, no pudimos rescatar nosotros. No hay puertas, no hay ventanas, es fácil de sacarse lo que puedan. Entonces, por eso ahorita estamos entrando de dos en dos, con identificación. La zona es resguardada por la Guardia Nacional, precisamente por denuncias de saqueo a casas afectadas. En estos días, el cerco se mantiene en dos zonas, el primero en el más cercano al lugar de la explosión, donde están las casas que colapsaron y las que tienen daños estructurales. Ahí, desde hoy, ya se trabaja en la remoción de escombros, trabajo que se calcula durará al menos dos semanas. El segundo cerco está donde se encuentran las casas menos afectadas y ahí se siguen evaluando los daños. Los damnificados pidieron también la presencia de la Guardia Nacional, ante el temor de que exista otra toma clandestina de gas, pues denuncian que eso es algo común en este poblado, en San Pablo, Xochiméhuacán. Desde el 2018, las ordeñas clandestinas de diésel, gasolina y gas LP han sido la constante preocupación en esta comunidad. El 17 de agosto del 2018, en Avenida Gaseoducto, fue hallado un huachitúnel de tres metros de profundidad que desembocaba en una supuesta carpintería. En este negocio se ordeñaba gasolina. También en 2018, fue hallada una toma clandestina de diésel, ubicada en la segunda privada de Gasoducto y Avenida Gaseoducto, la cual operaba a espaldas de dos comercios aparentemente regulares. Es una situación muy dura y muy pesada para todos, porque ya no tenemos tranquilidad y que ya las autoridades ya se pongan las pilas. Ya ahorita ya cualquier casa ya tiene la opción de hacer sus cosas. Y nos encontramos en un inmueble de Avenida Gaseoducto. Y vean nada más lo que acabamos de encontrar. Un inmueble que fue incautado en 2018 por las autoridades federales por la ordeña de combustible. Sin embargo, años después, volvió a abrirse. En 2020 se estaba ordeñando gas LP. Volvió a ser abandonado por las autoridades. Hace unos meses, esta toma volvió a ser clausurada por las autoridades. Tenían de fachada, como fachada una panadería. Ya no sabemos con quién contar, si las autoridades también están coluidas con ellos. Mire, tantas tomas que tenemos acá en San Pablo. Y fue en el año 2020 donde en ese taller mecánico se ubicó una toma clandestina de gas LP, lo que originó una fuerte movilización de los tres niveles de gobierno. No, lo curioso es que se ubica justo a esta gasera, pues que vende gas LP. Pero lo más curioso aún es que esta toma clandestina que fue hallada hace un año se ubica a tan solo 150 metros de la toma clandestina que originó los severos daños en San Pablo, Xochimeguacán. El temor de la gente es que no denuncia porque hay amenazas. Pero bueno, como les comento, si denunciamos no nos van a matar a todo San Pablo. Mejor que muéramos dos o tres, pero que se salve la comunidad. Los pobladores de San Pablo, Xochimeguacán, piden a las autoridades que revisen todas las viviendas en Avenida Gasoducto, que es la vialidad donde pasan los ductos de Pemex. Hace 50 años ya había pasado esto, ¿sí? Y dijeron que en 20 años iban a cambiar las tomas, las tuberías. Donde está lo que es el gasoducto, que de cheque, cheque en casa por casa y checar dónde hay tomas y dónde para cerrar, punto. No hay otra. Hace 50 años, dice esta señora, pero hace 20 y hace 10 y hace 5 y hace 3 también se dijo que acabaría ese robo de combustible, que se cambiaría la infraestructura, que ya no habría huachicol, que ya no habría huachigás. Y ahí está, más allá de la desgracia del domingo, ahí está cómo estos grupos siguen operando, siguen funcionando. ¿Podrá algún día la autoridad vencerlos, derrotarlos? La autoridad es su trabajo, no puede solucionar el problema de fondo, ellos regresan y a fin de cuentas es un negocio y es un negocio muy rentable y a fin de cuentas el riesgo es, el riesgo de la tragedia sigue latente no solo ahí, sino en distintas partes del país para estas personas.